Bienvenido a Digo lo que pienso en Reddit. Gente a la que le gusta su trabajo, ¿a qué te dedicas? Pienso y dibujo caricaturas. Cotidiano. Un cómic distribuido para periódicos. Solo aprendí a dibujar a los 43 años, así que ha sido un giro genial en la mediana edad. Soy una de esas pocas personas que intentan ser al menos una fracción de lo que fue o es Gary Larson. Soy un terapeuta del habla que trabaja con pacientes con accidente cerebrovascular. Amo la rehabilitación, probé pediatría pero no fue lo mío. La rehabilitación es para mí. Pintor mate para película es divertido y vive en la intersección entre tener talento artístico y experiencia técnica. Honestamente, a veces puede ser exasperante ya que vengo de un entorno creativo, ilustración tradicional y escultura, por lo que ciertos programas son como pasar de hablar francés a hablar chino. Pero en general, es divertido ver tu trabajo cuando está compuesto en una película y poder ver las tomas antes de que aparezcan los efectos visuales. Francamente, es sorprendente cuántas películas usan VFX y puedo asegurarles que es casi todo lo que han visto, incluidas películas independientes más pequeñas. Piloto de hidroavión. Formación en vuelos charter, turismo, pesca con mosca y vuelo en hidroavión. Hago réplicas de fósiles de dinosaurios para exhibir en museos. La empresa para la que trabajo hace réplicas de tamaño completo, pero trabajo principalmente en la división que crea réplicas de dientes y garras y algunas réplicas de calaveras reducidas para tiendas de regalos. Soy un trabajador del turno de noche en una planta de fabricación. Me encanta poder configurar todas mis máquinas, leer un libro o jugar en mi 3DS y estar solo. Una vez que todas mis máquinas están configuradas, solo necesito cambiar las piezas terminadas por nuevos espacios en blanco cada 15 a 20 minutos. Trabajo en una tienda de abarrotes. Amo a mis compañeros de trabajo, somos unidos, mis gerentes son realmente útiles y comprensivos y supongo que me gusta trabajar. He trabajado mucho como voluntario antes de esto, así que ahora que todavía estoy haciendo cosas por los demás, pero me pagan. Es bastante salvaje. Además, mis compañeros de trabajo son muy divertidos. ¿Los mencioné? Gestión de residuos. Conduzco un camión de basura. Empiezo temprano, pero hay días en los que estoy libre al mediodía. Un total de 8 horas, para mí termina a la 1 y 30 y trabajo a 5 minutos de mi casa. Estoy en el aire acondicionado todo el día y me quedo solo. Es maravilloso. Soy maquinista de locomotoras. Es rudo controlar miles de caballos de fuerza y toneladas, todo con mis manos. Me encanta correr con la ventana abierta, escuchando el funcionamiento de la energía y saludando a la gente cuando saludan con más de un dedo. Instalaciones. Un conserje glorificado. La posición se ha transformado, comencé limpiando pisos y baños. Ahora se utilizan muchas de mis fortalezas creativas. Estamos actualizando nuestro campus, por lo que construimos muebles, construimos nuevas paredes y escenarios, elegimos colores de pintura, diseñamos soluciones únicas para un campus envejecido y mucho más. Aprendí electricidad, trabajos de concreto, soldadura, ingeniería de sonido, paneles de yeso, instalación de pisos, techos, puertas, fondos de escenario, lo que sea. Si es necesario hacer algo, lo haremos. Me encanta. Antes de que la pandemia apagara todo, yo era un tocador de Broadway, pude trabajar detrás del escenario en algunos programas increíbles con bonitos disfraces y ser parte de la magia, fue una sensación muy gratificante. Soy meteorólogo. Observo el clima en todo el mundo y trabajo directamente con compañías Fortune 500 para ayudarlas a prepararse para desastres naturales. Teniendo en cuenta que he querido ser meteorólogo desde que tenía 5 años, es un sueño hecho realidad y me siento bendecido. Biblioteca pública todo es gratis. No tengo que vender nada. La gente entra porque quiere estar ahí. Puedo ayudar a las personas que quieren ser ayudadas o proporcionar un entorno donde puedan relajarse y descansar. Solo deben dinero cuando las cosas se retrasan. Soy trabajadora social. Actualmente trabajo con personas mayores que viven solas con una discapacidad y no tienen familia que las cuide. Planeo obtener mi maestría y convertirme en terapeuta. Después de trabajar en la construcción durante 8 años y obtener un título en negocios, dije que se joda y seguí mi pasión sin importar lo que dijeran todos en mi vida. Yo soy tan maldito, contento, que tomé esa decisión. Fue realmente difícil conseguir que yo pensara que no es demasiado tarde. Sin embargo, una vez que estuve allí, no me iría. Puse mi pie en el suelo y estaba decidido. Fui a un colegio comunitario, obtuve 12 créditos, trabajé en un trabajo de trabajo social de nivel de entrada y estaré solicitando mi maestría una vez que termine este espectáculo de mierda de una pandemia, o tal vez cuando ceda y decida tomar clases en línea. De cualquier manera, siento que estoy viviendo mi sueño. Ilustradora y diseñadora gráfica autónoma. Siempre me ha gustado la idea de hacer cosas que sean útiles para las personas de alguna manera y siempre trato de aplicar esta mentalidad en mi trabajo. Sin mencionar que estimular mi creatividad es algo que siempre he disfrutado y algo que esta línea de trabajo requiere de forma constante. Por supuesto, los bloqueos creativos son un problema de vez en cuando, pero sigue siendo algo que realmente disfruto. Actualmente soy un trabajador de una fábrica que fabrica techos y revestimientos de chapa metálica, es uno de los trabajos más fáciles que he tenido. El trabajo es relativamente repetitivo, pero hay suficiente variación para evitar que se vuelva aburrido. Las personas con las que trabajo son amables y divertidas, a la gerencia realmente le importamos una mierda y los beneficios son fantásticos. Me encanta el trabajo manual, nunca podría tener un trabajo de escritorio. Guardabosques trabajo para el servicio de parques nacionales. Comencé con la temporada y pude visitar 6 parques nacionales diferentes, me pagaron por vivir las vacaciones de la gente y estar en los lugares más hermosos. Ahora estoy establecido permanentemente en Tenach y en Almoy, donde puedo trabajar con eventos especiales, poder ver de primera mano todos los eventos increíbles que suceden en Washington DC y ser parte de todo. De descubrimiento. Ayudamos a las personas a lidiar con los datos y la búsqueda de hechos en litigios e investigaciones. Es muy estresante, pero cada día es diferente. Cada día es un nuevo desafío. Tienes que aprender y crecer constantemente. En el momento en que alguien crea un nuevo sistema de chat, un sistema de archivos o un sistema de colaboración, debe comprender inmediatamente cómo funciona y cómo obtener rápidamente los datos de forma forense. Tienes que saber tecnología, leyes, estadísticas y cómo argumentar, mucho. Es uno de esos negocios que tiene una curva de aprendizaje empinada que nunca deja de subir. Estaré subiendo videos de RTFU, así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te los pierdas. Soy una persona de prevención de pérdidas en Burlington. Todo lo que hago es pararme en la puerta, limpiar los carritos y decir hola y adiós a las personas que entran o salen. El trabajo más fácil del mundo, la mayoría de mis compañeros de trabajo me odian por el trabajo. Física en la investigación óptica, tengo una selección masiva de lentes, espejos y fuentes de luz, y los uso para medir rejillas difractivas no uniformes, básicamente hacen un arco iris. Es como un gran juego de Lego sin instrucciones, y realmente no sé lo que estoy buscando, pero hoy mi jefe me dijo que tener muchas buenas ideas es mejor que saber algo con certeza. Amo esa mierda. Estilista. Elegí esta carrera en lugar de seguir una carrera con mi título universitario. Me permite ser creativo, trabajar en un entorno social, puedo usar lo que quiera y puedo ayudar a las personas a sentirse bien consigo mismas cuando se miran en el espejo. Camarero creo que todo el mundo lo ve como algo de lo que quieren salir. Puedo ver la sabiduría de hacer una carrera en un campo estable y en crecimiento, pero honestamente lo disfruto. La locura, los buenos invitados, los malos invitados, la gente que se divierte siendo súper inapropiada, la gente enojada por algo que realmente no importa. Es muy divertido, y en su mayor parte, usted tiene el control de cuánto dinero gana. Incluso si encuentro un trabajo de chico grande, trataría de trabajar algunos turnos en un bar o restaurante. Pague los alimentos, gasolina y diviértase haciéndolo. Soy analista de datos. Configuro y mantengo una gran cantidad de datos que fluyen hacia una base de datos y la proceso para que sea utilizable dentro de las herramientas de BI y para proyectos de aprendizaje automático. Luego, después de que esté en un buen formato, utilizo herramientas de BI para hacer visualizaciones geniales, de modo que unos pocos cientos de usuarios que desean cosas diferentes de estos datos puedan ingresar y encontrar lo que necesitan de manera eficiente. A veces también puedo hacer algunos proyectos de aprendizaje automático. Soy conductor de autobús urbano y adoro mi trabajo. No se siente como si estuviera trabajando, se siente como si estuviera haciendo favores a la gente. ¿Puedes llevarme a los médicos? ¿Puedes llevarme al trabajo? ¿Puedes llevar a mi gato al veterinario? Soy ejecutivo de ventas de una empresa de servicios públicos. Es un trabajo que la mayoría de la gente imagina que sería desgarrador, pero realmente lo disfruto. Eso no quiere decir que no tenga sus malos momentos, pero sobre todo es bastante divertido. Además, es un trabajo relativamente bien pagado en una industria muy a prueba de recesión, así que en este momento estoy jodidamente agradecido de tener un trabajo estable. Como persona bastante solitaria a la que no le gusta especialmente que la gente intente hablar conmigo, Siento una satisfacción perversa en un trabajo en el que me paso el día tratando de hablar con personas que no quieren hablar conmigo. Doy clases en la universidad y me encanta. Me pagan bien por llevar a cabo charlas TED diarias sobre temas que me encanta discutir. También me encanta hablar en público y estos estudiantes pagan miles para escucharme contar historias. También muestro un episodio de la oficina durante la clase, que es mi programa favorito. También se siente muy bien pedirle a un estudiante una reunión y preguntarle cómo puede ayudar con su carga mental y luego darles lo que necesitan. Es como Oprah, todo el mundo tiene una extensión. No los delato del todo, pero cuando puedo hacer ajustes razonables para ayudar a alguien, siempre lo hago. Me sorprende constantemente que me paguen por este concierto. Espero que hayas disfrutado el video. Seguiré subiendo más contenido como este en los próximos días. Para que no te los pierdas, suscríbete al canal y activa la campanita. Saludos. No te olvides de dejar tu comentario y tu like.